El Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor advirtió a los supermercados que los alimentos vendidos serán cuidadosamente analizados. Veamos el motivo. ¿Cómo es posible que uno está comprando una cosa precocida y tiene mierda? Yo compro un mondongo hace ratico aquí y el mondongo está lleno de mierda. ¿Cómo es que si compran una cosa precocida tiene que tener eso? No, creo que las personas deben tener más precaución a la hora de comprar, deben de chequear la fecha de vencimiento y ver la calidad del producto, la frescura y creo que se evitarían ese tipo de inconvenientes. En primer lugar hay que ver las fechas de vencimiento, hay que tener un control riguroso de esas cosas. Por ejemplo, para este caso él alegó que había llegado así de la industria, eso yo no lo puedo determinar, si fue así o no, pero estaba pasado. Que deberían de estar más atentos a los productos, tú ves, al control de calidad y yo creo que aquí no hay control de calidad, porque aquí la gente vende lo que le da la gana. Los niños los formados no les importa, si un producto está dañado, que la gente lo compre, para ellos no perder. Unos aseguran que no han sido afectados, mientras que otros sí. Yo no me he salido nada dañado. Chequeamos todo, la fecha, cuando se vence, por eso no me ha pasado nunca, pero tengo muchas amistades que se han intoxicado. Hoy mismo me ocurrió, no en un supermercado, un colmado. ¿Y usted compró? Con un producto lácteo. ¿Y entonces qué usted hizo? Bueno, nada, tuvieron que devolverme el dinero. En tanto que el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor respondió a todas estas denuncias y decidió que todos los alimentos precocidos y preparados de los supermercados nacionales serán inspeccionados de manera profunda. Enfatizó que se tomarán muestras para ser llevadas al laboratorio, debido a que requieren de un proceso de verificación distinto a la inspección visual, porque muchos de los riesgos no son visibles. Gracias por ver el video.